En Costa Rica, ecologistas y movimientos comunales protestaron contra el gobierno por un decreto que permite la incineración de residuos. Esto lo hicieron con propuestas de reciclaje y de compostaje. Gina es ingeniera agrónoma, decidió dedicarse al compostaje y brindar soluciones para parte de los residuos que las familias producen día a día. Bueno, principalmente lo que hacemos es promover, empoderar a la población para el uso de composteras domésticas en las cuales podemos manejar el 60% de los residuos que generamos en nuestro hogar. Ella junto con más de 30 organizaciones brindan alternativas además de protestar contra la incineración de residuos. Dar talleres de compostaje doméstico y también para apoyar toda la causa de mostrarle a ciudadanía que hay maneras más amigables con el ambiente que sea el rechazo, el reciclaje, la reutilización de residuos, el compostaje, antes de llevarlo a una incineradora. Además de brindar alternativas, la movilización exigió el cumplimiento de la promesa Pacto Ambiental. Esto agrede, esto lesiona un pacto ambiental que fue un pacto de campaña donde quienes aspiraban al poder nos prometieron a los sectores ecologistas que iban a desestimar la incineración. No la desestimaron sino que hicieron todo lo contrario. El movimiento vecinal se opone a las plantas incineradoras que necesitan mil toneladas diarias para funcionar. La incineración como tal lo que hace es solucionar el problema de manera fácil, sin ver las consecuencias que conllevan detrás. Nosotros vamos a tener afectaciones de piel, afectaciones de pulmón, hay metales pesados que quedan en la atmósfera, hay cenizas que quedan disueltas en las siembras. La prohibición de la incineración de residuos podría llegar a la asamblea legislativa. Me parece que aquí lo más coherente es pedir que se derogue y que ellos lo hagan. En todo caso nosotros desde el Frente Amplio hemos presentado al Parlamento costarricense un proyecto para que sea por ley que se prohíba la incineración de residuos en este país. Los activistas exigen el cumplimiento de la Ley Integral de Gestión de Residuos antes de poner en peligro el ambiente del país. Fernando Francia, Telesur, Costa Rica.